¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡El barco Rolls de moneda! ¡Elegante, plástico, artístico, fantástico! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se llama el problema. Y Reus, que de esa posición es muy difícil que falle, anota un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y no hay forma de sacársela. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y tras la barrida, saque de manos. Esta es una buena característica, mover la pelota de un lado a otro. Hummels. Slotterberg en acción. Emre Can. Busca el duermo en general en una situación. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Avanza bien en el ataque. ¡Vamos! Bien el arqueo en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arqueo. A ver si lo empatan desde el córner. ¿Vimos a pegar? Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Otro tiro de esquina. Eso es lo que tienen. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ruiz. ¡Ruiz! ¡Ruiz! Muy buena intervención. Lluve el córner al centro del área. ¡Al palo se fue! ¡Mira qué bien despejaron el córner! ¡Lle tiene muy bien el avance! ¡Cuidado que las puede llegar a perder! ¡Y acá termina el peligro! Puede ser una ocasión dorada para el Dortmund. A ver si logran hacer algo desde el córner. ¡Córner cruzado que llega justo al teláter de ese volcán! Silbato del árbitro se termina en la primera parte. Tuvo un buen desempeño durante la primera mitad. Mario me gustó su juego. ¡Hombre! Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? El árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo del partido nos ponemos las pinas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Rami Benzabaini. Julian Brandt. ¡Hombre! Muy buena atajada. Alejandro la pelota. ¡Hombre! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Y ahí le pega! Tremenda atajada, pero da el rebote y sigue. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Ven que controle el arquero! Pero con la que sacó anterior Mamita Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Traoré Mira el centro que mete en el área Y hasta acá llegamos Creo que no nos permite más comentarios esta jugada Emre Khan Este es Brandt Ha llegado muy bien a robar la pelota Ahí saca de mano Traoré Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota Y ahí va avanzando Ha levantado bien esta pelota Acá puede pasar algo Y es así como se frena el rival Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Donner Valen Hasta acá llegó la cosa para el rival Está el árbitro que decide cobrar la falta en contra del Dortmund Hay cambio para el Dortmund Diez minutos para que se termine el partido Ahora es el Dortmund Con este gol toma ventaja de dos Y más tranquilidad Señores yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y a festejar Y con esto la pizarra dos a cero Aplica la ley de la ventaja el árbitro Donner Valen la pasa Este chico vio perfumo jugar alguna vez El tiempo agregado para el central Un minuto más Finalizado el partido con este silbato Victoria para el Dortmund Al fin y al cabo yo creo que hicieron bien las cosas Por eso los dos goles de diferencia que tienen con el rival Una victoria Digamos que hasta aplastando Ha cerrado hoy una muy buena actuación Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo Le salió redondito el partido hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol ¡Apú, apú, 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 apúes! ¡Apú, apúes! ¡Fú, apúes! Gracias por ver el video.